Este centro surge por tres necesidades específicas que existen dentro de la población. Primero, lo que es la atención al público y que la gente pueda tener acceso a servicios de fisioterapia y de terapia ocupacional que sean accesibles para la población. El segundo es que nuestros alumnos de la universidad y también los profesionales de la fisioterapia y la terapia ocupacional puedan tener acceso a capacitaciones que estén acorde al mundo tecnológico en el que vivimos. Y finalmente, algo muy importante en nuestras profesiones, que podamos desarrollar investigación y generación de conocimiento en estas áreas que beneficien a toda la población para poder tener mejores tratamientos. Este centro cuenta con diferentes laboratorios. En el área de fisioterapia tenemos un laboratorio de electroterapia, un laboratorio de mecanoterapia, uno de hidroterapia y además contamos en el área de terapia ocupacional con un laboratorio en ergonomía, de evaluación de sistemas clínicos, elaboración de órtesis y tenemos además cubículos de evaluación individual y un pequeño consultorio en donde se van a hacer las valoraciones de los pacientes. Y lo que realizamos por parte de la licenciatura en terapia ocupacional es la evaluación laboral. A través de instrumentos como luxómetros, sonómetros, identificamos los factores de riesgo ergonómicos y laborales que pueden ocasionarnos enfermedades profesionales. Muchos de los equipos no se cuentan o hay espacios que, por ejemplo, en el Estado de México solamente una institución, la Secretaría del Trabajo cuenta con el instrumental VALPAR, pero acá nosotros lo combinamos un instrumental que es el sistema VALPAR más una cabina de simulación laboral en donde el paciente se somete a ruido, vibración, se somete a temperaturas que lo van a preparar. Entonces, esto es muy importante, que nuestros equipos, muchos de ellos, son los primeros en instituciones públicas.